Que tú eres por volverme a mirar Dice que también no me quieres, que estás Que tú eres por volverme a mirar ¡Voy a cantar el bravo! ¡Voy a cantar el bravo! El amor no existe en edades Y no sabes ninguna decisión Vámonos a puertos lejanos A nadar de tu mano junto con nuestro amor Hay en una playa lejana Con arena planta va a tener de tu alba ¡Voy a cantar el castigo! Van a ser el castigo que te dejo de amar Con arena planta va a tener de tu alba Con arena planta va a tener de tu alba ¡Voy a cantar el castigo que te dejo de amar! Dicen que también no me quieres, que estás Que tú eres por volverme a mirar Y de que también tú me quieres y quizás que te mueres por volverme a veras